¡Hola amigos de Abandon Movies! Soy Fraun, vuestro experto en videojuegos y estoy aquí acompañado por el Luigi de Abandon Movies. ¿Cómo que Luigi? Bueno, da igual. Hoy vamos a hablar, mejor dicho, vamos a elegir el mejor juego de terror del 2013. Y para ello hemos preguntado a un montón de gente random cuál es el videojuego que más les ha gustado. Amigos míos, amigos míos. Pues mi videojuego preferido es Evolution Soccer 6 Pro. Y me gusta porque desde que tengo 9 de 10 años siempre lo he estado jugando hasta ahora y me encanta. ¡Pero si ese juego no es de terror! ¿Pero qué dices? Este tío no tiene ni idea. Mi videojuego favorito de este año ha sido Dora la Exploradora en busca de la mochila. El de Dora la Exploradora, menudo pedazo de mar... Pues para mí el Dark Souls es uno de los juegos más queridos y más odiados que tengo. Me permite muchas posibilidades y un mundo muy abierto. Y odiado porque... ¡Joder! ¡Me han matado, mierda! ¡Me hijo de la puta! ¡Pero Pini! ¡Pero Pini! ¿Este elenco? ¿De dónde te los has sacado? ¡Madre mía! ¿De qué mánico nos han escapado? ¡Vaya pandilla! ¡Vaya pandilla! ¡De enfermos mentales! ¡La madre que me parió! Pues a mí los videojuegos la verdad es que me parece una tontuna. Me parece una tontuna, no me gusta ninguno. Porque yo los videojuegos que entiendo es los que tenía yo cuando estábamos en la mili, por ejemplo. Que cogíamos una tapa y nos juntábamos 8 y 10 soldados allí. Entonces tiraba la tapa y había un rey y un verdugo. Entonces el rey decía... Le salen palos a ese, dale 5 vergajazos con el cinto en el culo. Y entonces eso era un videojuego, porque veía a las estrellas que le pegaban las hostias en la mano. Mira, tantas hablas de enfermos mentales y acaba saliendo un... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡La madre que me parió! Honrarás a tu padre y a tu madre, los cojones. ¡Qué mal hicieron, gotita, la mili! Porque la mili era cojonuda. Bueno, ya tenemos el resultado de la ronda. Y el mejor videojuego de terror del 2013 es el The Araising 3. Pero si nadie lo ha dicho... ¡Cállate! ¡Cállate! Bueno, vamos a ponerle Xbox One del Pimpinero, que casualmente tengo aquí el juego. Pero si yo no tengo Xbox One. ¡Que sigle, sigle, tranquilo! ¡Hala! Xbox One, arreglao. Venga, ponlo, ponlo. Pero si esto es incompatible, ¿no? ¡Cállate ser incompatible! Si eso es un saga cuartos de Microsoft. Ponlo, si todos los juegos van en todas partes. ¡Ponlo ahí, hombre! ¡Historias de amor, de nada, de vida y de ilusión! ¡Cállate, hombre! ¡No me dejéis escuchar nada! ¡Ah! ¡No me dejéis escuchar nada! ¡Hostias! ¡Cállate eso! ¿Ya estás cargando otra vez mi consola? ¡Píselo! ¡Esto es una puta mierda! ¿Qué haces? ¿Ves cómo no funcionaba? ¡Que sí, hombre! ¡Que esto es normal! ¡Que estás cargando la consola! ¡Que esto es normal, hombre! ¡Tú déjale! ¡Que está cargando! ¡Déjale! ¡Tranquilo! ¡No pasa! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Escuchas eso? ¡Nen, nen, 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 uuuh, 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 uuuh. Como unos cajidos, ¿no? Si, suena en la calle. Espera, déjame a ver. ¡Ostias, Sky Zombies! Si, mi puta madre está también ahí, a ver. ¡Conio! ¿Qué hacemos? ¡Qué limpio, que están intentando entrar! ¡Pero qué hacemos, qué hacemos! Tranquilo, tranquilízate, ¿vale? Tranquilízate ¿Estás mejor? Sí, sí Pues acaso, escucha, tranquilo Que aquí tenemos cartas combo Bueno, baby, ya tengo la arma lista ¿Qué te parece? Vamos a matar un montón de zombies con ella ¿Cuándo vamos? Si ya no hay zombies ¿Cómo acá hay zombies? ¿Qué ha pasado? Que ha apagado la consola Y ya no hay zombies ¿Y ya está? ¿Y ha cagado con esto? Joder, quiero matar a algún zombie, macho No me jodas ¡Callaos ya, que no me dejáis en paz! Vengan aquí para esta mierda Entonces me he metido en todas las pelotas Estos gilipollas de mierda, comunistas ¡Asquerosos! ¡Abrir la puerta, pimpinado! ¡Tú, el haz que de los cojones! ¡Callaos ya! ¡Masones! ¡Chaperos, come mierda! ¡Con alcantarillas! ¡Tú, que queda un zombie! ¡Queda un zombie que está demandando la puerta! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Venga, pimi! A la de tres, abres la puerta y te enchufo ¿De acuerdo? ¡Venga, preparado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Roma! ¡Golista! Oye, ¿quieres dejar a la foto por favor? Lo siento.